Alta su elote, sancochado, su esquite, su pan de elote, su mazapán de elote, su boli de elote, su machacado de elote, su chicle de elote y todo lo que tenga elote Te quieres apurar hijo de puta, peregonar esta mierda, si no, no se va a vender nada y es tarde Alta su elote, sancochado, hasta su esquite y todo lo que tenga elote, feliz Te estas burlando de mi Mamá es que igual te pasas, estas viendo que no me lo gusta venir a vender contigo, en serio Lejame si quemando el sol en mi frente, lejame enfermo, me llevas a similares y el doctor ni siquiera me atiende, solo estas bailando en la puerta Te quieres aquietar, da gracias a Dios que hiciste similares, donde hijo de puta vas para una consulta 35 pesos, ah Además ese doctor podría ser tu papá Guay, tan caliente eres mami Cállate, no me recuerdes ese oscuro pasado que me persigue Además, si tu eres hijo de probeta No querrás decir hijo de profeta No hijo de probeta, probeta, antes que no me acuerdo Pila, nada, te acuerdas de tu papá 5, el albanil, precioso, como me gustaba ese hombre Me excitaba, te lo juro que pasara su mano callosa por mi chuchu En serio, pero la verdad no dejé Descubría que me estaba sacando piedra en mi riñón Una vez no, llegó y me dijo Vieja, vamos a ser puerquesas Pues ahí ya no nos bañamos 3 semanas Oh, que puerca eres Ese de putería, putería Es como la vecina Manuela que es sustituta Querrás decir mejor dicho, puerastituta Hijo, sustituta, porque cuando no va la otra hermana, la sustituye la otra puta Bueno, no se como esta esa mamada Oyes, entonces mi abuelita que lo era Elotera o sustituta Que dijiste, hijo de puta Repítelo, maricón Que a chequear, el clima está a punto de caer una fuerte lluvia de putazo Mami, no, mami, en serio, exageras No, exageras, no aguantas nada Solo estoy jugando Oyes, porque no me dejas de vender el hotel Hijo, si dejo de vender Como voy a pagar tu escuela carísima de gobierno, ah Mamá, exageras, en serio Esta es mi lab que me regaló señorita Laura en Peñazes Si no, cuando empezaron las elecciones ¿Sabes que dijiste? Hasta que no ser jefa de manzana No te clavas de las plumas, los vasos Hasta tu colección de camisas del PRI tienes ¿Qué dijiste, maricón? Ahora sí, que te repito Que no, en serio, no voy a jugar A esta puta, en eso, mami, mira Gracias a todos los ciudadanos ¿Qué dijiste? Gracias.